Enhorabuena a lo primero de hoy. Enhorabuena a lo primero de hoy. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Después de tanto tiempo has cumplido el sueño de tu padre. El sueño de tu padre, cuéntame. La verdad que él confiaba mucho en que iba a salir todo bien. Antes del partido hemos hablado, estaba yo. Y él estaba muy emocionado de que su hijo pudiera estar aquí. Y esta victoria va para él, para mi familia, mi chica y va para ellos. Pero has sido muchos meses, años esperando esto. Con tus problemas musculares, cuando Capello te convocó. Sí, la verdad es que no tengo palabras para decir lo que siento ahora mismo. Estoy muy contento. Gracias a Dios ha salido todo bien. Y esperamos seguir trabajando para que Rusia pueda llegarlo lo más lejos posible. Y ahora Egipto con Salah. ¿Qué esperáis de ese partido? Pues seguro que va a ser muy difícil. Está claro que Salah es uno de los mejores del mundo. Ha sido uno de los mejores este año. Y para nosotros seguro que va a ser difícil. No podemos relajarnos ni un momento después de esta victoria porque a la mínima te vas fuera. Entonces, con tres puntos yo creo que no pasaríamos a la siguiente fase y tenemos que seguir peleando. ¿Ya más que has el gol del Mundial? ¿Ya más que has el gol más lindo del Mundial hoy? Espero que el siguiente... Mejora. ¡Bravo, Denise! ¡Bravo! Can I ask you for the record? Eeeh, Cherisha? Yes. Yeah, of course.